Ya. Listo. Entonces, son varios temitas que vamos a trabajar en esta semana. Primero, pues, el tema de gramática que queda pendiente, que son los verbos modales. Luego vamos con las tareas del English Day. Me voy a finalizar con el brochazo general sobre el ICFES, dado que, pues, estamos con la necesidad ahorita, pues, de conocer los tipos de preguntas y el material que de pronto nos pueda servir. ¿Listo? Entonces, de pronto, si voy muy rápido, me avisan, por favor, sino que sé, como ustedes saben, pues, el tiempo no es mucho, pero, pues, vamos a hacer lo posible. Y si quedan de pronto con mucha duda o algo, pues, me pueden escribir al team si yo les colaboro con mucho gusto o, pues, ahí miramos cómo hacemos. ¿Listo? Bueno. Porque a veces se demora un poquito también en dejar ingresar la plataforma. No me da la opción rápido. Ok. Entonces, en esta semana vamos a trabajar con los modas verbs. En años anteriores hemos trabajado con algunos. La idea es hacer un, como, como les digo yo, como un recorderis general de toda esa información porque son muchos y hay unos que son más complejos que otros y no son tan comunes. Entonces, lo que voy a hacer es darles como la generalidad de esos tipos de verbos modales, la definición y hay un cuadro que les voy a dejar también en la guía que se las voy a montar después de clases, después de las tres, para que ustedes se vayan guiando al desarrollar las actividades. Porque, de pronto, lo más complejo de ese verbo modal no es tanto el significado, sino adecuarlo al contexto del hablante. ¿Listo? Entonces, acá les voy a compartirles la pantalla. Y quito aquí la cámara porque a veces molesta y no me deja grabar bien. Entonces, acá les voy a compartir. Creo que ya pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, pero ya sí. Listo, gracias. Entonces, rápidamente, con los modal verbs, como el nombre lo indica, son verbos, pero estos son verbos que se utilizan como auxiliar, son un apoyo a otro verbo. Estos son verbos que vienen siempre acompañados, ¿sí? O sea, por sí solitos tienen una carga de significado, pero se refuerzan con el verbo principal, ¿sí? Entonces, por eso les llaman aquí, como dicen, helping verb, ¿sí? Generalmente nos ayudan a entender esa intencionalidad del hablante en ese instante, ¿sí? Entonces, nos puede indicar posibilidad, habilidad, permiso, esperanza, ¿sí? Entonces, acá nos dan algunos ejemplos, pero aquí tengo un cuadro donde nos está dando un resumen general de todos esos verbos. Hay, incluso hay algunas variaciones porque ustedes pueden buscar en otros textos y hay incluso más usos. Y uno, yo creo que uno nunca termina de estudiar los verbos modales porque siempre tienen, siempre tienen sus diferencias y sus particularidades. Y como ustedes saben, por los hablantes también puede variar ese significado. Bueno, entonces, aquí están clasificados por necesidad o por significado para que los podamos ubicar. Hay una particularidad también que tiene los verbos modales y es que... Otra particularidad que tienen esos verbos modales es que cuando yo los uso en la afirmativa, a veces cambian su significado en la forma negativa y lo mismo para la pregunta, ¿listo? Entonces, acá los vamos a ver y vamos a ver también que esos verbos modales pueden encajar en varios significados o en varios usos. Los típicos de habilidad, que esos ya los hemos venido trabajando, ¿cierto? Ah, y otra cosita también es que no vamos a encontrar que esos verbos se trabajen en otros tiempos verbales. Entonces, el único que pronto tiene esa posibilidad es el verbo can, que es el que más hemos utilizado, el de poder. Está en presente can, could y be able to. Aquí se colocó con was precisamente como para hacer ese énfasis que también se puede utilizar en pasada. ¿Listo? Todo lo que hablan de poder, ¿cierto? El can, puedo, pude, tenía la habilidad de o podría ser, no podría y wasn't able to. Aquí le falta una S. Bueno, en posibilidad y probabilidad, solo se hemos trabajado algunos con los condicionales. May, might, podría, must, could, can be y can he be. Este must, más que hablar de posibilidad y probabilidad, también se usa para obligación, ¿sí? Could, lo mismo, podría, can be, no puede ser, puede ser él, can he be, dependiendo de la intencionalidad. Para hablar de permiso, y aquí también tiene mucho que ver como esa formalidad del hablante. Hay unas formas de pedir permiso más formales que otras y eso también hace que cambie el verbo modal, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener presente. Bueno, entonces, para hablar de permission, ¿cierto? Puedo hacer una petición con can, could, may, might. Recordemos que, por ejemplo, cuando usted va a pedir algo prestado, va a pedir permiso para un amigo to the party, puede ir a la fiesta. Entonces, utilizo may y might. Might, I, es muy poco, es muy poco común escucharla, más en afirmativa. Can I, can I take the drink, puedo tomar la bebida. Y para rechazar, mustn't y can't. Recordemos que can't también habla de habilidad o imposibilidad. Y mustn't para hablar de prohibición. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Para hacer una petición, can you help me, me podrías ayudar. Could you do it, podrías hacerlo. Y el will, will you do it, lo harás. Para hacer una petición. Y si se fijan acá el will, también lo usamos para futuro. Pero, usualmente también, como es un auxiliar, se toma a veces como verbo moral. Cuando queremos ofrecer algo. Y aquí también va mucho la forma de hablarte de la persona. Si es una persona muy formal, muy respetuosa, normalmente va a utilizar el shall. Por ejemplo, shall I, podría. Would you like, te gustaría. Would you like a cup of coffee, te gustaría una taza de café. Y el will, lo mismo. ¿Listo? Suggestion, ¿qué sugerencias? Pues, incluso aquí diría que también podíamos incluir el should. Aunque es de más fuerza. Could, could you do it, podrías hacerlo. Shall I, shall we, por ejemplo, está lloviendo. Y lo dice otra persona, shall we use the umbrella. Podemos usar la sombrilla. Entonces, son hablando de sugerencia de una forma muy sutil y muy respetuosa. Cuando ya la sugerencia o el consejo es mucho más fuerte. Ya se usa should, ought to o ought to, que también lo usan mucho en canciones. Y had better. Should es el debería, pero recordemos que en español lo utilizamos dependiendo también, ¿no? Yo puedo usar el debería de obligación o el de sugerencia. Y en este caso es la sugerencia. El ought to es una forma también de decir debería. Pero es más obligatorio. Y el have better es como la mejor opción es esa. You have better buy that stuff. Es mejor que usted compre esa cosa, ¿sí? La necesidad y la obligación. Must, have to o hafta, también lo pronuncian. Y have got to. Este have to y el have got to o hafta. Ambos significan lo mismo. Lo que pasa es que el got to lo usan más en inglés británico. Pero el significado es muy similar y se usa igual. ¿Listo? Recordemos la diferencia entre must y hafta. El must es una obligación más impuesta como, para mí como persona, y el hafta de otra persona, una entidad, ¿sí? Cuando no hay necesidad, el needn't, you don't need it, do that. No es necesario que hagas esto. You don't have to o you don't hafta. No tienes que. You don't need it. No lo necesitas. Y lo podemos usar también para el pasado. ¿Listo? Pero el que utiliza el verbo pasado es el auxiliar do. ¿Listo? Entonces, también lo utilizamos y lo hablamos de verbos modales. Prohibición, mustn't y can't. Lo que les comentaba hace un rato. Por ejemplo, supongamos que usted está en un hospital. You mustn't smoke. Usted no debe fumar. Está prohibido que fume. You can't do that. No puedes hacer eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son varias cosas, ¿no? Varía mucho dependiendo de la intencionalidad que usted tenga y lo que usted quiera expresar. Y de acuerdo a eso, se va a utilizar el verbo modal. Obviamente, ellos se mueven dentro de ciertos rangos. Los rangos que les doy acá. Hay otros más, ¿no? Hay unos que vienen compuestos. You should have. Usted debió haber hecho tal cosa. Pero eso se ve de una manera más avanzadita. La idea es primero identificar qué otros verbos modales más nos pueden servir y las particularidades de esos verbos modales. Entonces, haciendo el record de ahí, porque creo que eso también lo vimos el año pasado, hay unos elementos que hay que tener en cuenta en esos verbos modales. Vamos a ponerlo acá. Ellos no utilizan ni S, ni ING, ni ED. ¿Por qué? Porque esos verbos generalmente se utilizan en tiempo presente, excepto, como les comentaba, el verbo poder, el can. ¿Listo? Si ustedes le colocan una S a can, pues va a quedar lata y no va a quedar el verbo, el verbo como tal, el verbo modal. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante que no le añadamos nada a esos verbos modales. Y además, como vienen acompañados de otro verbo, entonces no queda bien. Bueno, they don't use the auxiliary do to form questions and negatives. No usan ese auxiliar do ni para preguntas ni para negativos, precisamente porque ellos son verbos auxiliares ellos mismos. Entonces, si yo voy a usar should, este verbo should me sirve para preguntar y para negar. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir they shouldn't make any noise. ¿Sí? Queda la negativa. Y si voy a hacer pregunta, should they, deberían ellos. ¿Listo? No puede ir ningún verbo auxiliar, aparte porque ya está ese verbo auxiliar. El mismo verbo modal cumple esa función. They are followed by the base form of the verb. Están seguidos por la forma base del verbo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo busco en el diccionario y encuentro el verbo como tal, no le añado tú. Solamente hay dos casos que incluso en algunos textos no los nombran como verbos modales precisamente por ese tú, que es el have, el hafta, y el of to, que son los de obligo, los de sugerencia, los de advice. ¿Listo? Entonces, acá dice, you must fasten your seat belt. Usted debe ponerse su cinturón de seguridad. Jamás se le debe poner el to. ¿Listo? Porque no es necesario. Simplemente. ¿Listo? En la última, me devolví. No forman todos los tiempos, lo que yo les decía. Usualmente se trabajan en presente. A veces muy rara ven pasado. En este caso, el can es el verbo que más permite esa flexibilidad. He can play tenis. He could play tenis. Él puede jugar tenis. Él podía jugar tenis. ¿Listo? Si yo quiero hablar de un tiempo, de un tiempo, por ejemplo, a ver, de un tiempo futuro, entonces, puedo decir, he will be able to play tomorrow. Será posible o será capaz de jugar mañana. ¿Listo? Es el único verbo que nos da esa flexibilidad. Cuando usamos más que todo el be able to. ¿Listo? Esos serían como las particularidades de los verbos, de los verbos modales. ¿Estamos? No queda nadie pendiente. Bueno. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno. La actividad que se va a hacer con este de los verbos modales realmente no va a ser muy larga, por lo que nos toca hacer un poquito de espacio para el English Day. Ya les explico cómo se va a trabajar. Y lo vamos a hacer como a modo de repaso también para que yo les pueda explicar algo del English. Bueno. Entonces, les voy a dejar tres ejercicios. Uno, pues, obviamente, que es tomar apuntes de los elementos más importantes de los verbos modales. Y todo eso va a quedar en la guía. Entonces, ejercicios de este estilo donde yo les voy a dar a ustedes la posibilidad de usar diferentes verbos modales. Y la última, hacer un ejercicio de escritura. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejemplo acá. Completar los verbos. Las frases, perdón. Usando los verbos modales. Entonces, for instance. Can't be in, she's always in the gym in the morning. Y yo aquí les voy a dar la intención. Entonces, ah, es imposibilidad. O sea, que ella no puede estar porque siempre está en el gimnasio en la mañana. Entonces, si yo quiero hablar de imposibilidad, entonces, generalmente que utilizo cuál es negativo. ¿Listo? Entonces, yo puedo usar acá. Can't. Pueden haber varias opciones. Can't be in. No puede estar dentro. Puede ser también. No, sí. Can't, básicamente. Can't. Puede estar aquí. Ellas siempre están en el gimnasio en la mañana. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes miren de acuerdo a la intencionalidad que yo les coloco. Aquí al final, que ustedes empiecen a ubicar qué verbo modal es el que nos va a servir para completar la frase y hacer la intencionalidad que nos están pidiendo. ¿Listo? Y el otro ejercicio es muy similar a este que está acá. Se les dan frases, digamos, de ciertas situaciones y ustedes deben escribir sugerencias. Yo les digo qué tipo de frases deben escribir. Si deben hacer sugerencias, prohibiciones, para que utilicen diferentes tipos de verbos modales. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Comentario, sugerencia. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos con los demás ejercicios que tenemos para la semana. Yo ya en Duolingo, para los que puedan trabajar, el tema de prácticas problems o problemas que también va enfocado a los verbos modales. Creo que ahí se practica más que todo should y could y can, si no estoy mal, porque son los más comunes. Entonces, para que vayan haciéndolo, pueden hacerlo cinco minutos antes de empezar el día. Bueno, ustedes dependen. O si quieren hacerlo todo, realmente es más de práctica. Y luego va el ejercicio de modos verbos que ya los voy a colgar y lo del English Day. La idea es que observemos el video que se llama Identity y es hacer un póster o sí, una especie de cartel. Pues depende ya de ustedes cómo lo quieran hacer, donde hagan una reflexión acerca de las máscaras. Entonces, ahorita ustedes lo van a ver y se dan cuenta por qué hablo de máscaras. Entonces, se hacen tres preguntas generadoras como tal. La primera, ¿qué tipo de máscaras considera usted que usamos las personas? Así hay personas que dicen, no, yo soy igual con todas las personas. Pero no, a veces uno cambia su actitud en el colegio, otras veces las cambia en la casa, con los amigos. Entonces, ¿usted qué tipo de máscaras, entre comillas, considera que utilizamos diariamente? Incluso ahorita en este tiempo de pandemia, ¿sí? Y que sí es bueno tener ese tipo de máscaras. Y si es malo para ustedes, entonces, ¿cómo podemos hacer para manejarlas de buena forma? ¿Sí? Entonces, esa es como esa reflexión. Si a usted le surge otra, pues perfecto. Yo les estoy dando como estas para generar como esa duda. Y la idea es que el póster o el afiche o el ejercicio visual lo hagan, pueden hacerlo manual. Si usted quiere hacer algún dibujo en una cartulina pequeñita o si no quiere hacer nada más, entonces lo puede hacer también en digital. Lo pueden trabajar en PowerPoint, lo pueden hacer en Canvas. Hay aplicaciones de celular también que permiten hacer unas diagramaciones o afiches. Y dependiendo, usted me puede mandar su foto, me manda el pantallazo de su actividad. Ese es el trabajo del English Day. ¿Listo? Les voy a compartir el video para que lo puedan ver. Es un video súper cortico, dura cinco minutos. Ya los pongo acá. Este no es. Me equivoqué. ¿Cuál era? Permítanme un segundito, lo busco. Porque básicamente el ejercicio de esta semana, como ustedes se habrán dado cuenta, todos los años trabajábamos lo que eran muestras, muestras de canto, de baile, de ejercicios a presentar. Pero pues con esta cuestión de la pandemia ha sido muy complejo. Entonces, básicamente nos hemos relegado a hacer actividades de otro tipo. Esperamos, yo creo que ya el otro año, pues ustedes, pues muchos de ustedes ya no van a estar. Pero de todas maneras ya se pueda modificar un poquito la, el tipo de actividad. Bueno, aquí ya la encontré. A ver si les puedo compartir porque tengo un revuelto. Listo. Aquí les comparto el sonido. Listo. Hoy, he encontrado el truco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe, no se pongan nerviosos. No, 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 fue que se me cayó algo. Hoy, he encontrado el truco. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Look, think about it like this. The front row consists of kings, bishops, queens, pretty much the people in charge of the country. The second row is made up of pawns. The pawns are the least important and are pretty much what the leaders use to protect and benefit themselves. They're meant to be used for your own advantage. Don't forget your red mask. The third row goes by the hugs. Gracias por ver el video. 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 Yo lo voy a dejar montado, pero me está generando problemas, conflictos con el blog. Entonces voy a tratar de descargarlo y volverlo a subir, a ver si me dejan problemas. Y como son cortometrajes reconocidos, entonces de pronto me pueda generar problemas de copyrights, porque ya YouTube molesta bastante por esto. Entonces voy a tratar de, si puedo también, bueno, ya los descargué, entonces déjalos para que usted lo pueda mirar de alguna manera. ¿Listo? Y si no, simplemente les dejo el enlace. Este sería como el ejercicio para el English Day. No sé si tengan hasta el momento alguna duda. ¿No? Sí, cuéntame. Sí, profe. ¿Señora? ¿Sí? Sí. Sí, o sea, que hay que hacer una cartelera sobre las máscaras. Sí, yo les doy esas tres preguntas como generadoras y ustedes, de acuerdo a eso, hacen su dibujo y su reflexión. Si ya a ustedes les surge otra inquietud o otro tema referente a esto, pues también lo pueden plantear. Yo les puse fuerzas como para generar como la discusión. Esto ya depende de cada uno. Y lo que les digo, el recurso ya también depende mucho de ustedes. Si ustedes sienten que lo pueden hacer mejor a mano y tomarle la foto, perfecto. Si lo quieren hacer en digital, también. Depende de la disponibilidad que tenga cada uno. ¿Listo? Eso sería como básicamente la propuesta. Pues lastimosamente no se da más la posibilidad de hacer otro tipo de actividades porque sería ideal. Pero bueno, en esa situación pues nada que hacer. Hacemos lo que nos queda dentro de las posibilidades como tal. Bueno, ahora ya aprovechando que nos queda entonces esta media horita, les voy a dar el brochazo general sobre el ICFES, dado que pues tenemos la responsabilidad pues obviamente de presentarnos ahora. Entonces, hay varias cositas para antes de empezar a entender qué tipo de ejercicio nos está mostrando o nos van a pedir en el examen del ICFES de Estado. Hay que entender varias cosas. Primero, pues que nos basamos en un tipo de evaluación que está midiendo el nivel de lengua extranjera que tengamos. Sí, obviamente van a evaluar todos los tipos de lengua, sí. Si deja entrar a Laura, es tu opinión. No me deja, ya le he dado, pero no me deja entrar, no me la deja entrar. Ah, vale, vale. No sé si es un problema la plataforma. Voy a darle X y que por favor vuelva a intentar para poderla dejar. No, pues que ni tampoco me deja cerrarle. Ya, ahora sí que vuelva porfa a intentar. Listo, bueno, entonces como les venía comentando, este examen del ICFES se basa principalmente en el tipo de evaluación que hace el consulado británico, el British Council, y pretende evaluar según el manual, el marco común de europeo, los niveles de lengua de los estudiantes, ¿sí? Generalmente este tipo de evaluaciones se hacen en estos casos, así como nosotros, donde las personas están aprendiendo una segunda lengua, ¿sí? Ya que tenemos obviamente, en este caso nosotros tenemos en inglés, ¿no? Hay otras, hay en otras, en francés, en alemán, ¿sí? Y todos estos tipos de preguntas van encaminados a mirar qué nivel tiene la persona. ¿Estamos? Vamos a ver si ahora sí me deja. Caramba, se está molestando. Caramba, se está molestando. Caramba, se está molestando. Voy a intentar llamarla, a ver. No me deja. Esta es plataforma, ¿sí cuando les da por molestar? No, no me deja. ¿Quién sabe qué será? No sé si será la conexión de pronto. No, qué bendito. Vamos a ver un último intento. Qué pena, les interrumpo aquí la charla un momento. No, no, y me la saca, no me la deja entrar. Laura. Qué complique. Ya, ahora sí. Vamos a ver si así, ahora sí. Bueno, ahí ya está haciendo como fuerza, a ver si se ve. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir acá. Ahorita vuelvo y reviso. Bueno, entonces, como les comentaba, se supone que idealmente, cuando ustedes de pronto se habrán hablado con compañeros de otros grados anteriores de 11, cuando ustedes reciben la respuesta de los resultados del nivel de inglés, ahí les van a aparecer una serie de letras. O sea, básicamente eso es importante para poder interpretar que lo que nos dice el IFES con los resultados que ustedes obtengan. Entonces, a algunos les aparece A1, A2, B1, B2, ¿sí? Y a algunos les aparece menos A y B más. Entonces, ¿por qué? Porque este marco común europeo es la forma de decirle al estudiante qué nivel tiene, ¿sí? En todas las diferentes habilidades. ¿Cómo lo divide? En tres grupos grandes. El básico, que es el que maneja más que todo vocabulario de colores, lugares, personas, saludos, ese tipo de temas. El independiente es cuando ya la persona puede empezar a pedir cosas, a requerir información general, ¿sí? Y el C ya es cuando estamos hablando de una persona que maneja el nivel de inglés en ciertas especialidades. Entonces, por ejemplo, que si ya está sobre la medicina, por ejemplo, es un médico, debe manejar vocabulario propio de la medicina, ¿listo? Entonces, ese ya le hablan de usuario competente. Incluso se ha llegado a decir que muchos nativos, si lo pueden medir literalmente con este marco común europeo, muchos no hablan el inglés perfecto porque la gramática es una cosa y la forma de hablar es otra, ¿sí? Por eso es como muy discutible, pero es una forma de medir. Entonces, en el momento que ustedes, volviendo a los resultados que reciben los estudiantes, ustedes van a encontrarse esas tres formas. Obviamente, si a usted le llega a salir una menos, pues es grave. ¿Qué quiere decir? Que a usted le falta mucho vocabulario, no ha llegado ni siquiera a un nivel básico para poderse comunicar. Si llegamos al B+, quiere decir que está excediendo un poquito ese nivel del B1, que es el que debemos llegar. Nosotros técnicamente, en los términos de educación que estamos teniendo, ustedes como estudiantes en primaria hasta grado sexto deben estar llegando más o menos a una dos, ¿sí? Y más que la, estaríamos gastando más de la mitad de nuestro bachillerato tratando de obtener un B1. O sea, más o menos entre octavo hasta once para poder llegar a un B1, ¿sí? Y ese es el objetivo. ¿Qué personas de pronto supuestamente deben llegar al B2? Una persona que se acaba de graduar de la universidad en pregrado. Ya el C1 y el C2 hablamos de maestría y doctorado. Aunque hay personas que logran estos niveles mucho antes, dependiendo del interés, que si quieren viajar, o si quieren, simplemente porque les gusta y tienen la posibilidad de hacer los exámenes, ¿no? Y que cómo se logran esos certificados. Obviamente, todo esto se mueve también con plata, ¿no? Obviamente, hay varios certificados que ellos pueden expedir. Y para cada nivel hay un tipo de examen particular, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de los tipos de exámenes? Porque según el tipo de examen que hace el British Council, va un tipo de pregunta específica. Entonces, como estamos encaminados a trabajar al B1, pero alguito de A2, entonces el examen que trabaja el ICFES no es propiamente un FCA, no es un KIT, perdón, sino un FCA. Entonces, aquí voy a bajar, aquí obviamente nos muestran los niveles y según tipo de examen, hay muchos tipos de examen que miden ese nivel también de lengua extranjera. Hay algunos que yo ahorita les puedo mencionar, pero primero pues enfoquemos en el Cambridge, que es el que pide el ICFES, ¿no? Obviamente, pues el A1 a veces, aquí no lo colocan, pero a veces son los que les evalúan a los niños de preschool y los flyers y movers, que les llaman, que son los niños pequeñitos de preescolar. Y hay un tipo de evaluación que tiene en cuenta ese nivel. El A2, que es un KIT, y el B1, que es un PET. El ICFES hizo una mezcolanza entre estos dos. Entonces, si ustedes buscan un libro, en internet hay cualquier cantidad de material que usted puede bajar, buscar el tipo de exámenes tipo KIT, no tipo PET. Usted puede descargar libros completos, incluso hasta en Facebook. Pero entonces usted se va a dar cuenta que el tipo de pregunta no es exactamente igual al de libros. Hay una mezcla. ¿Listo? Ya cuando usted quiera, digamos, ir avanzando, pues usted puede ir haciendo cada uno de estos exámenes. El FCA y el CAE y el CPE, ¿sí? Y eso les dan a ustedes un certificado donde le dicen, bueno, esta persona tiene tal nivel y se puede desenvolver en ciertas situaciones. Entonces, generalmente esos certificados tienen una vigencia de dos años y, bueno, también los precios a veces no son muy cómodos, pero eso ayuda para que ustedes puedan viajar o acceder a un trabajo a veces también, dependiendo del tipo de trabajo. ¿Por qué hablan del IELTS y del APTIS? Porque el IELTS es otro tipo de examen que piden mucho para la cuestión académica y el APTIS es para docentes, aunque también a nosotros nos hacían el Michigan, también para evaluar según el tipo de nivel al terminar la carrera. Hay muchos más. El TAFO, que también está el paper-based y está el computer-based, que yo creo que muchos lo han escuchado. El computer-based lo hacen más que todo en computador y usted se ve como guiado por los tiempos que da la máquina, entonces va respondiendo y lo mismo los audios. Y el paper-based tiene un revuelto entre, pues sí, es más en escrito normalito, o sea, lo citan y les dan su papel y les hacen entrevista y todo eso. ¿Qué particularidad de diferencia tiene el IELTS con estos tipos de exámenes? Pues que no les evalúan ni speaking, no les evalúan listening, es más grammar, gramática, lectura, vocabulario, ¿sí? En cambio en el IELTS, el APTIS, el que usted se presente, el TAFO, el que usted quiera hacer, todo este tipo de exámenes sí les van a destinar un tiempo para escucha, para escritura, para habla, les hacen entrevista a veces con nativos o con docentes también de la lengua, dependiendo de los que se hayan inscrito para eso. Y eso ya depende de cada uno que quiera investigar más y de pronto, dependiendo de las carreras también, porque hay muchas becas que solicitan IELTS, por eso ponen el equivalente. Entonces, si usted, por ejemplo, es un B1, podría sacar este puntaje y de pronto no le alcance para una beca, puede ser, ¿listo? Tendría que tener más o menos un C1 para poder viajar, ¿listo? Eso sería en términos generales. Ahora, ahora sí me mando para el tipo de pregunta que nos da, o que nos pide el ICFES. Entonces, dado que nos están pidiendo un A2 o un B1, a veces las preguntas se parecen, pero el trasfondo cambia. ¿A qué me refiero con eso? Que, digamos, si yo voy a hablar de un nivel más avanzado, puede que la pregunta se parezca mucho, pero me están pidiendo un contenido más difícil. O sea, en algunos me están pidiendo un dato local. O sea, yo puedo decir, ¿en qué año nació Cristóbal Colón? ¿Sí? Y yo lo puedo buscar fácilmente en la lectura y lo encuentro. Eso es un tipo de pregunta, ¿qué? Pero si yo, digamos, ¿qué? Siempre los confundo. Bueno, y hay otro, el más avanzado, que le pone la misma lectura, pero le están preguntando cuál es la idea principal del texto. O cuál es la intencionalidad del autor. Eso, ese tipo de preguntas son las que se van a encontrar ustedes acá. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Normalmente son 45 preguntas, les dan más o menos una hora de tiempo para responderlas. Y, pues, son seis partes, ¿sí? La primera, the first part, es como les comentaba la semana pasada, es un match que ustedes deben enfrentarse a dos columnas. Y la mayoría de este tipo de ejercicios de match son frases de definición. Entonces, le pueden preguntar vocabulario relacionado con la ciudad. En este caso son Clots and Accessories. Entonces, a ustedes les dan una definición y deben decirme cuál de estas palabras de la mano derecha es la palabra que corresponde. ¿Listo? En este tipo de preguntas siempre van a sobrar opciones en la columna de las palabras, ¿listo? O en alguna de las dos va a sobrar, ¿listo? Entonces, para que no se afanen, ¡ay, no me quedan por fuera! No, siempre lean muy bien el encabezado de la pregunta, que afortunadamente digo para ustedes muchos, está en español, ¿cierto? Y fíjense que estén respondiendo el número correspondiente con la respuesta, el cuadernillo de respuestas, ¿sí? Entonces, si a ustedes acá le dan, por ejemplo, a woman carries her things in one of these, una mujer carga sus cosas en uno de estos. Ah, las gafas, no creo. Handbags, ¿sí? Entonces, así se debe responder en este caso el ejercicio. Entonces, obviamente van a haber palabras en esta que le van a sobrar. O sea, donde usted vea que hay más ítems que en el otro, en donde hay más ítems, van a sobrar, ¿listo? Entonces, hay que repasar mucho vocabulario en este tipo de preguntas. Ese es el primer tipo. El number two son los famosos letreros. Les aparecen letreros como estos que aparecen aquí. Y pueden haber dos tipos de preguntas. Una es como la del ejemplo que les dicen en dónde sale este tipo de aviso. Y la segunda es qué significa el aviso, ¿listo? Según el tipo, pues creo que en la mayoría les salen es de en dónde. Entonces, la primera, aquí está el ejemplo. Please put the books on the correct desks. Por favor, ponga los libros en el escritor correcto. ¿En dónde lo encuentran? En el school, en la cloud shop y en la toy store. Entonces, ahí está la respuesta, pues, porque es el ejemplo. Un aviso, y ese se volvió a decírselo al otro once. Entonces, pilas con el ejemplo, con el cero. El cero es el ejemplo. No lo vayan a desarrollar, porque ya está desarrollado por ser un ejemplo. A veces suena muy obvio, pero a veces uno de los nervios no lee bien y se equivoca y se le trastocan todas las respuestas. Entonces, fíjese, si hay un número cero, fijo es el ejemplo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos con el number six, porque los dos eran lo del match. Draw a line to complete the snake and color it. Entonces, ¿en dónde puedo encontrar yo este tipo de texto? On a rug, on a test, on a bookcase. Entonces, me están hablando, me están dando una indicación. Entonces, uy, ¿será que en un tapete, en una maleta o en un test? Entonces, ahí cada uno escoge. Ese es el segundo tipo de pregunta. ¿Listo? El que dice part number three. Este es el que yo le, pues, suelo decir que es un poquito más engañoso, porque hace referencia a muchas expresiones del slang normal, o sea, las expresiones que usan los hablantes. Y a veces las preguntas son muy sacadas de contexto y cuesta un poquito encontrar el hilo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Completar conversaciones. Pero más que completar la conversación es seguirle el hilo a la pregunta que hacen en el enunciado. Entonces, acá hay un ejemplo y dice, ¿can I use your printer? ¿Puedo usar tu impresora? Entonces, hay tres opciones. Just a minute. Do it this way. Think about it. Entonces, acá me dan las tres opciones y yo tengo que decir cuál de las tres es la que más sigue el hilo de la conversación que me está haciendo la chica. ¿Sí? En el caso aquí sería just a minute. Espera un momento. No necesariamente tienen que responder las frases de cajón. Por eso hago énfasis en que a veces piden expresiones. ¿Sí? Acá hay dos ejemplos que podemos ver. Grandma, shall I hold those bags for you? Aquí está en verbo modal. Dice, A, I'm not afraid. B, what's the matter? C, that's fine. Entonces, dice, abuela, ¿puedo sostener esas maletas por ti? ¿No te puedo ayudar? Entonces, dice, I am not afraid. No estoy asustado. What's the matter? ¿Cuál es el problema? That's fine. Entonces, ¿cuál sería la que le sigue la corriente? Sería como si, porque no le puedo preguntar cuál es el problema. Y tampoco decir, no, no tengo miedo. No, no tiene nada que ver. Entonces, tienen ustedes que mirar cuál de estas tres opciones me está siguiendo el hilo de la conversación. ¿Listo? Esa es la pregunta number three. La pregunta number four. Ya de aquí en adelante nos vamos a enfrentar a textos. ¿Listo? Entonces, sugerencias. Leer primero las preguntas. Leerlas muy bien. Para poder volver al texto. ¿Listo? Aunque depende también del tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, acá en este que hice coffee, cuando nos aparecen este tipo de ejercicios, ustedes se dan cuenta que aquí me aparece una lista de palabras. Entonces, hay que primero que tener en cuenta que las opciones van de izquierda a derecha. ¿Listo? Y generalmente, ¿qué me ponen? Preposiciones, verbos, conjunciones. Entonces, es importante que yo lea el texto primero para poder identificar cuál se ajusta mejor. Yo entiendo que es difícil porque hay algunos que pronto les dificulta el vocabulario. De pronto, la lectura de textos no es su fuerte. Pero la sugerencia es, y el comentario que yo les podría hacer frente a esto es, traten de identificar primero palabras que ustedes conozcan. Guíense por las imágenes, el título, el texto, eso ayuda mucho. Y en este tipo de ejercicios, generalmente ponen imágenes y el título. Y eso me ayuda a identificar de qué están hablando. Y puedo identificar también más o menos cómo hay qué hilo va. Entonces, en este ejercicio, básicamente, lo que tienen que hacer es completar las frases con estas palabras que están acá. Entonces, coffee is a popular around the world. El espacio cero, como ya lo sabemos, es un ejemplo. The past centuries few subjects have been as carefully studied at coffee. Entonces, over, by, and across. Entonces, me dan tres proposiciones y yo tengo que identificar cuál. Bueno, obviamente aquí me dan la A, ¿no? Entonces, es como decir, sobre los últimos siglos, los últimos años. Bueno, ustedes tienen que mirar cuál de esas es la correcta. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, sí, esa es la sugerencia. Leer en este tipo de pregunta, más que nada, primero leer el texto para poder mirar cuál palabra se adecua más. En las siguientes, sí les sugiero leer primero la pregunta, ¿listo? No se les olvide leer la instrucción también. Y mirar que el número coincida de la pregunta coincida con la respuesta de su cuadernillo, ¿listo? La number five ya va a otro texto. Aquí lo que es number five y number six ya es comprensión de lectura. Entonces, como yo les decía, aquí va a cambiar la complejidad del tipo de pregunta. Me pueden salir textos de cualquier tipo, científico, literario, de periodismo, bueno, cualquier tipo de tema. ¿Listo? Entonces, para que no se vayan a sorprender, ¿no? Y generalmente son textos así, de una cuartilla. A veces salen más cortos, pero eso ya depende de la complejidad del texto. Entonces, en este tipo de textos, en el part number five, hacen más preguntas de tipo local. Entonces, por ejemplo, me están preguntando, ¿qué hace esta persona? James Salter. Entonces, es famoso por sus libros, sus películas, sus obras, ¿no? Recuerden que plays no solamente es juegos, ¿no? Y aquí ya me empiezan a pedir datos muy puntuales. Entonces, por eso les digo que en este tipo de ejercicio, yo les sugiero leer primero las preguntas para poder, cuando ustedes vuelvan al texto, ya por lo menos identifiquen en dónde es que le están pidiendo el dato. ¿Listo? Y así no pierda tiempo. Y así son todas estas preguntas. ¿Listo? Más que todo de información local. O sea, que usted pueda encontrar en el texto. Usted puede volver y decir, ah, miren, aquí está. En el part number six, otro texto. Pero entonces, como les digo, aquí ya no viene imagen, ¿no? Por lo mismo extenso. Aquí ya me están pidiendo otro tipo de pregunta, ¿sí? El tipo de pregunta va enfocado a, puede ser una inferencia o a la intencionalidad del autor. Entonces, dice, according to the text, the customer. Entonces, de acuerdo al texto, el cliente. Y aquí me está dando las opciones. Entonces, aquí ya tengo que hacer una inferencia. ¿Listo? Y lo mismo acá. It can be inferred from the text that mark. Entonces, me puede estar preguntando por la intencionalidad de un personaje o de alguien que está hablando en el texto. O la intencionalidad del autor. O la idea principal del texto. A veces piden también el título de la lectura. ¿Sí? Eso sería, básicamente. Entonces, ¿yo qué sugerencias les puedo dar? Practicar vocabulario. Pues, por eso venía dejándoles el tema de Duolingo. Porque eso da mucho vocabulario y ustedes pueden trabajar. Y si, digamos, avanzan más, pues, el vocabulario va a ser más complejo. Si se quedan en los niveles básicos, pues, lo van a sentir como igual, ¿no? La semana pasada yo les dejé un link del British Council, que eso era como para que ustedes se pudieran hacer una evaluación y miraran qué nivel tienen de inglés. Y ahí ustedes pueden partir. De ahí pueden partir para trabajar. No es para que se desanimen tampoco, porque uno obviamente no nace aprendido, ¿no? Es pura práctica. Eso es básicamente. Yo les voy a dejar esta cartilla y la otra que tenemos, la de KnowNow, que era la que nos daban en el colegio de la Secretaría de Educación. Esa también la podemos descargar. Yo la voy a descargar y se las voy a dejar apenas terminemos clases hoy. Porque las iba a dejar antes, pero dije, no, mejor les explico. Para que ustedes puedan tener como más de cerca ese tipo de preguntas. Y si nos alcanza el tiempo, porque es que son muchas cosas, para poderles ayudar con algunos tipos de ejercicios y podamos resolver ejercicios de tipo ICFES. Hay una aplicación que se llama KnowNow también, que es de la cartilla, pero entonces en esa no sé si todavía la están habilitando. La intenté trabajar. La intenté trabajar nuevamente para dejárselas a ustedes, pero no me han dejado volver a entrar. Entonces voy a intentar nuevamente. Pero sí hay aplicaciones que pueden encontrar. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento con lo del ICFES. ¿Ninguna? Ya, Laura, aquí no la dejó entrar. ¿Ninguna? Bueno, de todas maneras, si ustedes quieren seguir trabajando esto en clase, es importante que también pues ustedes me lo hagan saber. Pues yo pueda procurar dejarles actividades para que puedan ingresar y para, oye, no sé si es por lo de la pandemia también, porque he intentado buscar también actividades para que ustedes puedan desarrollar y me puedan mandar pantallazos para puntos, pero no sé, el material ha estado como escaso. Entonces, por eso les voy a dejar acá las dos cartillas, la de Know Now y la de la que estamos revisando ahorita, para que le echen una mirada. Generalmente, estas cartillas, las que acabamos de ver, tienen las respuestas. Entonces, ustedes pueden realizarla y ahí les dicen qué tipo de nivel es, en qué nivel, de qué tipo de pregunta es y la respuesta correcta. Entonces, lo ideal es que ustedes obviamente lo hagan primero, pueden hacer una pregunta y luego ir a corregir y mirar cómo les va. Y si se tienen alguna duda frente a algún tema en particular, lo podemos ver en clase. Entonces, no sé, no sé ustedes si tienen alguna otra duda frente al IFES, frente a otro tipo de exámenes, algún comentario, ¿no? Bueno, entonces vamos a llamar lista mientras tanto. Sí, Karen, cuéntame. No sé qué pena, pero tengo que ver con el IFES. Es sobre el English Day. Lo que pasa es que yo me conecté un poquito tarde, porque estaba haciendo una discusión, entonces quiero saber cuándo es qué. Ah, ok. Lo del English Day es, el trabajo es esta semana. La idea es que ustedes vean el video que les acabo de dejar. Les voy a dejar el enlace también para que lo puedan ver si no necesitan. Y es hacer un póster o una cartelera. Bueno, yo les dejo tres preguntas generadoras y la idea es que hagan reflexión sobre ese tema. Pueden hacerlo en medio digital o en medio manual, como ustedes quieran. Ah, bueno, señora, listo, gracias. Ok. Bueno, llamemos lista. Gabriela. Presente. Gracias. Daniel. Presente. Gracias. Johan. Gracias. Gracias. Juan Daniel. Y Andrés, ¿por qué se va? Sonia. Dayan. Present. Gracias. Juan Diego. Edwin. Laura. Laura. Laura Carranza. Karen Chacón. Cristian Correal. Presente. Gracias. Juan David. Presente, profe. Gracias. Erick Díaz. Laura. ¿Es tu opinión? A ver si la dejo entrar. No pudo. Brian. Gachanzipa. Ok. Por acá. Ok. Gracias. Michael Garces. Alejandra García. Presente, profe. Gracias. Eso. Retirado. Darien Gerena. Sebastián Grajales. Presente, profe. Gracias. Juan Camilo Hoyos. Sara Martínez. Andrés Martínez. Andrés Méndez. Gracias. Brian Montaño. Por acá hay alguien que me ha respondido. Ah, ok. Listo, Daniel. Gracias. Ya te voy a cabo. Lo quiero. Natalia Moreno. Presente, profe. Gracias. Johan Naranjo. Gracias. Valentina Ortiz. Presente, profe. Gracias. David Parada. Harold Riaño. Presente, profe. Gracias. Rosangeli Rodríguez. Eliana Rueda. Ahora Rosangeli. Eliana. Carol. Presente. Gracias. Carolina. Presente. Gracias. Ok, chicos. Entonces, les pido el grande favor de los estudiantes que no se han conectado, que informen si tienen alguna dificultad, que no se sigan atrasando porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿Listo? Entonces, para que queden presentes. Ok. Entonces, que nos avisen si tienen alguna dificultad o que se comuniquen. Ok. Yo creo que eso sería todo por ahora. Yo espero, entonces, subirles el material. Ya lo tengo aquí, entonces, para poderlo organizar y que lo puedan descargar. ¿Estamos? Me alegra mucho escucharlos, aunque no fue mucho, pero yo creo que nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, pues, vamos a tener aquí.